Hola, hoy en Retrologando vamos a repasar un poco lo que es la obra, la significación y la influencia de un genio de la animación como es Tex Avery. Tex Avery es mi opinión y supongo que he compartido con mucha gente que es aficionada a este género, de estas cosas que nos gustan, de esta historia, ya los especialistas a lo mejor pensarán de otra manera, no lo sé, pero... Tex Avery es uno de los grandes genios de la animación del panorama universal desde que existe el cine. Es decir, de los dibujos animados entendidos como los comprendemos hoy, sin Tex Avery sería incomprensible, no existirían. Sin Tex Avery a lo mejor probablemente hubiera habido otro que lo hubiera hecho, pero en este caso lo hizo él. Tex Avery es un revolucionario, en mi opinión. Los grandes animadores son Tex Avery, Chuck Jones, que a mí me parece el mayor genio de la animación que ha habido, al que le dedicamos un par de vídeos aquí a su filmografía. Y por supuesto ya gente posterior, como, por ejemplo, Baxi, al que le dedicaremos pronto un vídeo, como por ejemplo, Gendy Tartakovsky, al que también le dedicamos un vídeo, David Face, el creador de Vaca y Pollo, me parece una cosa muy interesante también, este tipo de animación. Y después, por otro lado, están las genialidades de Disney. Los cortos de Disney maravillosos, los largometrajes clásicos de Disney, los que no son tan clásicos, pero que son en colaboración con la productora Pixar. O sea, esto es otra historia. Esto es un universo paralelo que, bueno, obedece una serie de pautas particulares y que naturalmente en su momento nos dedicaremos a ellas, a estas pautas, porque, bueno, a estas pautas no, nos dedicaremos a este asunto, a lo que es el Disney, todo lo que significa el fenómeno Disney, desde que se creó hasta la actualidad. Pero hoy quiero hablar de este animador que a mí me parece absolutamente soberbio. Este es un animador en la línea, el que más se parece y con el que trabajó, de Chuck Jones. Entonces Tex Avery a mí me parece un absoluto revolucionario. O sea, Tex Avery, vamos a decir alguna cosita de su vida, que para eso me la he apuntado aquí. Como siempre, siempre traigo alguna notita, pues, porque, bueno. Tex Avery se llamaba Frederick Bean Avery. Avery. Se pronuncia Avery. Pero bueno, yo lo he castellanizado porque es que siempre yo he oído Tex Avery, tal, tal, Tex Avery, Tex... Sé que es Avery, pero bueno. Este hombre nació en Texas en 1908 y murió en California en 1980. Este fue un señor que desde muy temprana época se entusiasmó con la animación. En la Universal, en tiempo de ni se sabe, se le atribuyen ciertos cortos que le intervino. Como animador, como director, como porque él lo hacía todo. Él dibujaba, él dirigía, él animaba, él lo hacía todo. Y bueno, pero esto no es atribuido, pero no hay certeza de que fuera de él. Entonces, él empieza a trabajar con Walter Lanz, haciendo la serie que había pertenecido entre Walter Lanz y la Disney. Oswald de Lucky Rabbit, de Lucky Rabbit. Es un conejo parecido a lo que después sería Mickey, pero con la oreja larga. Que ya había intervenido en otra serie anterior de Disney, que era El maravilloso mundo de Alicia. Que eran unas películas cortas, unos cortos, en blanco y negro, naturalmente, mudos. Donde había una niña de carne y hueso, una niña de una actriz, que se combinaba con dibujos animados. Con elementos de animación. Y había un gatito que siempre iba con ella, que derivó después en este Oswald. Y Oswald ha habido juicios y, bueno, en fin. Temas judiciales sobre la propiedad de Oswald, en tanto Walter Lanz, en tanto Disney. Al final no sé qué habrá pasado, cada uno tiene su material, cada productora. Pero el propio Texevery empezó aquí. En esta productora de Walter Lanz, sucede un acontecimiento, en principio, nada anodino, a no ser por las consecuencias. Que es que, estando allí, ellos trabajaban en el estudio cerrado, varios dibujantes, varios tal, con sus mesas. Y en cualquier otro sitio. Después lo que veremos, Pedro Golding-Mayer, también con Jack Jones y con Robert Clampett, con Bob Clampett. Pero bueno, en el de Walter Lanz, está allí, pues, dibujando, y entonces, no sé si de broma o pasando qué pasó, un clip salió volando y le fue a dar un ojo. Y se quedó tuerto, perdió la visión del ojo izquierdo. Creo recordar que era el izquierdo. Con lo cual, su perspectiva visual ya era particularmente especial. Porque solo tenía la visión de un ojo y la perspectiva y la concepción del mundo a través de la visión de un único ojo. Ciclopea, que decían en algún sitio, dicen que Ciclopea es un dibujante y un animador. Pero vamos, como dibujante, como diseñador de los personajes, absolutamente maravilloso. Una estética tan ajustada y tan certera que es que es muy difícil. Yo creo que los dibujos de Tex Avery son los que más podían prescindir de diálogo. Como después ocurre con Jack Jones, por ejemplo, con sus obras maestras del Correcaminos y el Coyote. Es que es una referencia que hay que aludir constantemente. Pero es que estos dibujos, ¿cómo se explican? ¿Cómo explica alguien, a quien no lo conozca y no lo haya visto nunca, esto? Es que esto es la esencia de Tex Avery. El lobo, que este lobo en esta... está una historia muy conocida. Al lobo que va a un club donde hay unas bailarinas. En este caso, esta bailarina, que es una caperucita roja. Es una especie de caperucita roja. Y el lobo, mientras la está viendo, está sentada a la mesa allí. Y ella allí bailando, contoreando. Y al tío se le salen los ojos, se le caen botando por encima de la mesa. Le salen corazones de los ojos. La lengua, el lópez, se le sale allí hasta el escenario. Y estas son las maravillas de Jack Jones. O sea, fíjate que esta portada... Esto es un libro en francés, debido a Patrick Pryon. Supongo que el original es en inglés, pero está traducido en francés. Esta edición que tengo yo, de Xené, de Xené... Y es que esta... 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 este... esto es una... como un fotograma. Y es que este fotograma sintetiza mucho de lo que es Jack Jones. La unión de contrarios. La... 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 la cuestión tan disparatada. Lo... 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 Lo llevado a los extremos, las sensaciones y las expresiones y los sentimientos de los personajes. Llevado al extremo de forma visual. El perro... el lobo aquí. Este lobo sería muy... muy recurrente en su obra... en su corto también. Pero mira la oreja. La oreja las tiene que si se le... se le ponen más de punta salen disparadas por el techo. Porque las tiene absolutamente... Erectas. Bueno, iremos viendo alguna... alguna ilustración por aquí para adornar. Pero vamos a... a decir alguna generalidad más. Tex Avery siempre dijo que en la animación... A él no le servía hacer ese tipo de cosas que hablábamos antes. De la chica con los animalitos por allí. Lo que había que hacer en los dibujos animados, según su teoría, que comparto en buena medida, es aquello que no se puede hacer con personajes reales. En los dibujos animados se puede hacer todo lo que se quiera. Sin las limitaciones de la realidad y de la mera física. Es decir, si un señor de pronto se quiere cortar un brazo, tirárselo a otro individuo, dejarlo grado y coger el brazo y volvérselo a colocar, eso no puede pasar. Y menos en esa época. En esto que estamos hablando de los años 30, 40, 50, etc. En cambio, en los dibujos animados pues no pasa nada. O eso que salga el ojo botando por allí, o que se cambie la fisonomía en personajes según lo que tiene delante, o que le salga como por la oreja. Esto se ha falseado en películas de humor, en comedias que han seguido, o incluso en Slaptic, en cortos Slaptic, que han seguido o que han sido coetáneos con esta jornada de dibujos animados. Entonces, estamos hablando de unos dibujos animados de un sistema de animación que juegan con lo disparatado, a veces con lo grotesco, no tan blanco como puede aparecer en primera instancia, no son dibujos pornográficos ni muchísimo menos, pero rozan al límite de lo que estaba permitido entonces. Pero buscan el atractivo, pero no solo para los niños, sino para los adultos también. Son unos dibujos animados que no carecen en absoluto de elementos surrealistas y del absurdo, tanto así que cuando se han recuperado y se han restaurado las películas de Avery, cuando se han emitido por televisión, siempre se ha dicho, en inglés y en español, se ha mantenido, el loco mundo de Tex Avery. ¿Has visto? Me parece un error. ¿Por qué un loco? ¿Por qué? O sea, es un ámbito de locura en el sentido de oposición a la racionalidad, a lo lógico de la realidad auténtica. Pues sí, en ese sentido sí es loco. Pero no creo que el loco sea el adjetivo mejor adjudicado para este tipo de material. Pero bueno, Santos tiene la iglesia y sabrán ellos cómo bautizan las cosas. Yo hubiera puesto el prodigioso mundo de Tex Avery. No sé, el excepcional es que claro, es que es algo que rompe la norma, empezando por la misma película. O sea, en determinados cortos de Tex Avery vemos cosas que no se habían hecho antes y que pocas veces se han hecho después porque ya lo había hecho él. Chuck Johnson renueva también, pero por ejemplo, personajes que van corriendo y se salen de la película. O sea, se ve la cinta de la película con su fotograma y con su agujero y tal, y el personaje se sale y tiene que volver a integrarse en la película. O hay un, también recuerdo una, que hay un señor que yo no sé si es él o es el productor o quién es, me parece que es él, pero no estoy seguro. Porque hay un caso de testivesco, que hay unas muertes, y hay un policía que investiga y que hay trampas y que se caen y que se levantan y que se clavan con chiles, no sé qué. Y al final, el culpable es el individuo ese de carne y hueso, que no sé, insisto, si era Tex Avery o era quién era ese señor, no lo sé. Pero sí recuerdo que estáis sentado una vez, que es el que hace de narrador y al final resultaría el criminal y se pone a llorar y lo pillan. O sea, jugaba mucho con determinados elementos del exterior de lo que estaba. O sea, la historia tiene una estructura y un contexto y a eso se lo saltaba la tonelada cada vez que le daba la gana. Y hacía muy bien, porque por eso hacía estas obras maestras que decimos. Siguiendo un poco con su trayectoria, después de Walter Lange, desde 1930, una cosa así, al final del 35 se va con Leon Lessinger, que después pasará a Metro Golding-Meyer, donde conoce, donde entabla relación comercial y personal, porque se hicieron amigos, con Chuck Jones y con Bob Plumpet. Y es donde empieza a desarrollar lo que más y mejor se conoce de su obra y que es lo mejor de todo. Aquí es donde él crea, porque es el creador de ciertos personajes de la animación, que muchas veces no se sabe qué corresponde su paternidad, porque ya son tan conocidos, tan de dominio público, que muchas veces se cree como que hubieran aparecido por generación espontánea. Y él fue un gran creador de muchos personajes. Por ejemplo, de Porky. Porky Pig, el cerdito Porky, que fue tanto tiempo emblema de los Looney Tunes y de Mary Melodies. Eso es todo, amigos. Da-da-da-da-da, it's all fuck. O sea, este Porky lo inventa. ¿Cómo inventa al personaje más loco, más demencial, y en este sentido sí que es un loco y más disparatado, que después con el tiempo, con el paso de los años, y va pasando a otros dibujantes, entre ellos Chuck Jones, no pierde la esencia, pero sí varía mucho. Es un personaje que termina siendo huracundo y que de nuevo no se somete a cierta lógica, cosa que en principio para nada, que es Duffy Duck, el Pato Lucas. El Pato Lucas en principio es un personaje que es un disparate continuo, que no hace nada que no sea una locura. Y esto también, que además su primer corto aparece con Porky, debido a Tex Avery. También él creó a Bob Boni, el conejo de la suerte inmortal, el conejo que tanto, también hay que decir, que él los crea y después otros han seguido la estela, pero él le da su impronta, él le da su origen, y después los otros van cambiando, porque, por ejemplo, pienso en Bob Boni más que en el Pato Lucas, por ejemplo, incluso que los dos personajes fueron desarrollados en otros cortos, no solo por Chuck Jones, que lo hizo, y de maravilla, en mi opinión, con Tex Avery, son las dos cimas, los dos que no se pueden superar, pero también lo hizo Frie Frehlen, Isador Frehlen, creador de infinidad también de personajes, de Joshie Meacham, que es el pirata este de los bigotes, de la pantera rosa, por ejemplo, el Frie Frehlen, pero Frie Frehlen hace unos dibujos más, en mi opinión, más adocenados, menos singulares, más bonitos, si quiere, más redonditos, con menos estrías, son, las historias pueden ser aberrantes y demenciales, lo que se quiera, recuerdo una de Frie Frehlen, de Bob Boni, que se compra el Elmer, se compra una coneja muy grande, amarilla, gorda, con un lacito azul, aquí, puesto aquí en la cabeza, y quiere un conejo, y quiere un conejo, y quiere un conejo, lo rompe todo, y lo destruye todo, y él va a cazar, y encuentra a Bob Boni, pero no a cazarlo, para matarlo, sino para llevarlo de pareja de la otra, entonces pone una cañada de pescado, una zanahoria, en un agujero que ve, y sale Bob Boni comiéndose la zanahoria, y lo atrapa, en una ley se lo lleva, y la relación de pareja, de la coneja aquella, inmensa, iracunda, y terrible, con el pobre Bob Boni, que lo había tocado, eso de Free Freire, que es una historia que está muy bien, pero los dibujos, ya digo, no son tan certeros, como los de Chuck Jones, o como los que en principio, de Xavier, pues, inventa, otros personajes muy conocidos, creados por él, la ardilla loca, que es una ardilla rojiza, aquí en la contraportada, nos aparece, esta ardilla, que también va haciendo, bastantes gamberradas, y bastantes disparates, George Jr., George Jr. son dos osos, uno pequeñito y uno grande, que van, son vagabundos, van miendo para acá y para allá, y van pasando cosas, y, también, para después, en los últimos años, bueno, pero todavía no hemos llegado ahí, el personaje, más emblemático, más conocido, y más reconocido, de Texaberi, es Drupi, este perrito blanco, con los belfos, con los rosaditos, con el pelito rojo, que siempre va con cara de aburrido, que parece que va siempre muy despacio, y que es una maravilla, esto es una cosa graciosa, para no poder, que no pocos cortos, se enfrenta con el lobo este, el Wolf McWolf este, cuando está de policía, montado en canada, porque Drupi va desempeñando distintos oficios, por ejemplo, lo tiene que perseguir al delincuente del lobo, y el lobo va a un sitio, va corriendo, se traslada a un sitio, en un avión, después coge unos caballos, después, y cuando llega al sitio de destino, se encuentra que está Drupi allí otra vez, después a otro sitio, en ocasiones, porque hay muchos Drupi, hay muchos que llega a ver, no sé cuántos Drupi por allí, y al otro lo vuelven locos, lo desquician, después, porque eso, una gana, y el, que cosa, siempre va muy despacito, pero siempre llega antes que los demás a los sitios, pero Drupi es un personaje muy peculiar también, muy divertido, que bueno, parece ser que era una especie de autocaricatura suya, pero bueno, eso he leído por ahí, pero vaya, tampoco. En definitiva, aquí es donde desarrolla, pues fíjate, es que su filmografía abarca, yo no sé qué cantidad de cortos, aquí tenemos una numeración por año, del 42 al 55, de los cortos que hizo para la Metro Golding-Meyer, esto es una barbaridad, los que había hecho antes para la Wolterland, lo que hace para Leo Lessinger, y después de esto hay más cortos, pero no sé si viene otra estadística, otra, otra, no, viene ya la filmografía con corto por corto. Bien, este libro es que además, este libro en particular es una maravilla, porque nos presenta cosas como esta, voy a enseñar, algunas cosas que, esto no se ve con frecuencia, fíjate, las transparencias para los dibujos animados, este personaje del león. No sé si se ve bien, si se percibe la generalidad del movimiento, por la transparencia. Esto es una cosa que no se suele ver en todos los días, ni en días alternos. Pero después, por ejemplo, más adelante tenemos otra cosa, mira, aquí tenemos una historieta desarrollada, en diversos fotogramas, que concluye aquí, porque aquí no ha terminado, que una historia muy famosa, donde un gato se quiere comer a un pajarito, y a su vez es perseguido por un perro, pero este pajarito, el, 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 y aquí termina, aquí concluye, este pajarito es muy chiquitito, le va a dar poco, le va a llenar poco el estómago al gato, entonces el gato le da un tónico para crecer, y el pajarito se convierte en una especie de King Kong, amarillo, que es este que aparece aquí. Y entonces el gato, claro, y amenaza al gato, entonces el gato se toma el mismo líquido, para, para lo mismo, para comérselo, pero el pájaro se toma más, y empieza una guerra de estos, hasta que aparece un perro, el perro gordo, este marrón, clásico, de Tesabri, y empieza una guerra de cada vez se van tomando, y se van haciendo más inmenso, hasta concluir, que mira en el mundo, el mundo a sus pies, porque son tan increíblemente grandes, que el mundo se les queda pequeño, es que esto es, no, pero lo que yo quería enseñar es otra cosa, que viene un poquito más para aquí, que es esto, estos son reproducciones de un gestor igual, esto es una generosidad, es una maravilla poder ver esto, a mí me parece, con las anotaciones de lo que tiene que ir pasando, estas son las virgenías de estos libros, que en sí, pues no son baratos, pero merece la pena, fíjate, estas son las, y entonces aquí viene, en este libro por ejemplo, pues tenemos toda la filmografía de Tesabri recogida, bueno, también hay estos otros, estos otros que están así, que esto es un decorado, para el que se desarrolle, no sé si voy a pasarlo así, para que se vea un poquito, porque si no, vamos a ver, donde va a suceder todo un corto en este espacio, bueno, o un trozo, pero fíjate tú, la dimensión, y la categoría de los detalles, de las estatuas, de los libros, de la bola del mundo, de tal, que se va completando, el piano, para después lo recurrente, que esto es de una historia de Drupi, bien, entonces cuando uno examina esta filmografía tan vasta, tan amplia, tan llena de enriquecimiento, de hallazgos, pues uno no deja de sorprenderse, porque es que es una cosa, no es solo los personajes, que es lo que he aludido antes, y bueno, y vamos a terminar una cosa, que no he terminado, porque es que voy saltando de una cosa a otra, para concluir con su trayectoria, decir que, bueno, que después de la Petro Golding Major, volvió a su empresa inicial, a Walter Lanz, donde hizo cuatro cortos, pero donde, por ejemplo, creó al personaje de Chili Willis, del pingüinito, ese tan particular, que en las primeras historias, pues está hecha por él, está hecha por Tex Avery también, ya después dibujó un poco más, también lo de estos, estos anteriores a Walter Lanz, pero donde ya aparece el Chili Willis, que están, pues mira, aquí tenemos dos, uno, dos, tres, los cuatro cortos, que digo, son cuatro cortos, que bueno, que están en su, en su apogeo, Tex Avery, pero que no hace ninguno mal, y bueno, pues fue dejándose, no podía seguir dibujándole, le costaba mucho trabajo, pero bueno, vivió bastante años, porque los últimos cortos son de 1955, y él vivió hasta 1980, donde falleció, cuando, en el que falleció, en California, de un cáncer de pulmón, era un fumador empedernido, él se fumaba tres y cuatro paquetes de cigarrillos diarios, y falleció de un cáncer de pulmón, después de estar un año, pues pasando las canutas, por los mordes del cáncer, a mí lo que me gustaría, es ir revisando los cortos, viéndolo, pero como no podemos, pues podemos buscar alguno, bueno, también otra cosa, este libro que ya hemos mostrado, pero también hay otro, que es una contribución, que hoy me parece bastante interesante, por la perspectiva, son los comentarios, los temas recurrentes, la evolución en los distintos estudios, y tal, realizado por Cruz Delgado Sánchez, que es el hijo de Cruz Delgado, el director de la serie del Quijote, que le dedicamos un vídeo aquí, de la serie para televisión del Quijote de la Mancha, en dibujo animado, de Fantástica Aventura, de una serie de historias, y de TVO, que también Cruz Delgado hizo historietas, pues este es su hijo, y es un gran conocedor del mundo de la animación, y hace esta aportación, que a mí me parece muy certera, pero claro, este libro no se puede comparar con este otro, lleno de fotografías, lleno de dibujitos, lleno de esbozos, de bocetos, del propio, del propio Avery, en fin, y aquí viene, en este libro viene, corto por corto, con ilustraciones añadidas, corto por corto, comentando, un poco a la anécdota, y la innovación que trae, entonces pues aquí, pues eso, pues encontramos la ardilla loca, encontramos a Drupi, encontramos a, estos son, George y Junior, son estos dos que hay aquí, esto como son libros grandes, el lobo, por supuesto, ostras, esta historia de la ardilla loca, es muy buena, que hay un perro en una casa, que lo tienen muy triste, que es un perro que lo rompe todo, le traen otros perritos, y ¡oh! y los abracan, y los mata, entonces le llevan a la ardilla, ¡ay! que un compañero, un compañero que contento, y nada más que le hace, que faen, hasta que la ardilla se revuelve, y entonces ya la cosa cambia, aquí tenemos a nuestro, a nuestra belleza, bailarina, coqueteando con el lobo, al que le ha absorbido el seso, el atractivo de la chica, es que esto es, el pago de navidad, otra historia, es que todas son memorables, que lo que pasa es que no puedo ir, porque deben ser como un centenar, entonces no podemos ir uno por uno, mira la ardilla loca, aquí mira que dibujo más, más elocuente de la ardilla loca, ¿o qué? Bueno, pero vamos a buscar, que lo he mencionado, y además es muy importante, y no he enseñado ninguno, de nuestro querido, y admirado, a ver si lo encontramos, aquí encontramos, el reverso de, aquí está, aquí está, mira, no se percibirá muy, un poquito chiquitito, esta la escanearemos, aquí está el lobo, con una de efesio, queriendo besarlo, en antítesis, a la otra que ya conocemos, pero aquí, esto mira, esto es lo que yo decía, que se sale del fotograma, esto es una historia de droopy, que es esta, aquí tenemos el droopy, con el lobo, pero vamos a buscar una imagen, ¿quién mató a quién? qué maravilla, es que son unos dibujos, aquí viene la ardilla loca, cuando debuta, aquí viene el lobo, vamos a buscar algún droopy, que tienen que aparecer, mira, el león que vimos antes, las transparencias, es este, el león mismo, que aparece aquí, yo es que además, que disfruto con esto, como un enano, es que me lo paso bomba, el del gato, y el perro, y el canario, mira, lo que decía, de que, lo que se hace el dibujo, no lo pueden hacer actores normales, actores de carne y hueso, porque si no, no tiene sentido, otro de un perro, gato, gatos y pájaros, aparece aquí, está droopy, esto no me enseñé antes, esta misma página, este droopy, este está aquí abajo, con este perro, que fue su rival, después del lobo, pues apareció este perro, que era el que le hacía las puñetas, el que se sentía celoso, y envidioso de él, y siempre intentaba, imponerse al propio droopy, cosa que, nunca conseguía, naturalmente, estoy buscando, alguna ilustración más de droopy, pero vamos, si no Enrique, pues la buscará generosamente, y nos pondrá una foto por aquí, para que lo podamos ver, esta es una caricatura, este es el propio Chuck Jones, ay perdón Chuck Jones, este es el propio Texamery, caricaturizado, y a mí me parece que esto, es una labor maravillosa, son unos dibujos, absolutamente soberbios, es una calidad de dibujo, y de historieta, y de nivel, de desafío, a las normas de la física, de la realidad, y de todo sentido común, pero que por eso mismo, son tan divertidos, y son tan certeros, siempre tiene una base, de algo familiar, de algo conocido, reconocible por el espectador, porque si no, entonces sería una relación, sería una cosa, que no podríamos, identificar, que no podríamos, interpretar correctamente, pero a partir de ese, de ese punto inicial, de ese arranque, conocido ese arranque, que podemos considerar, más o menos habitual, ya se va deslizando, de forma progresiva, hasta el disparate, llegando a, a algo que muy pocas veces, ha igualado, de este extremo, de, de llegar al límite, de las cosas, y bueno, pues este ha sido, nuestro recuerdo, ínfimo, sobre ese genio, que fue Tex Avery, yo esto, decir que, ir a ver sus dibujos, pues que menos, que es que, es que, es uno detrás del otro, esto tampoco se pueden ver, es como una obra de teatro, una comedia, un guión de una película, una serie de televisión, si tú estás metiendo, gastra, otro gag, otro gag, otro gag, otro gag, de momento en que ya no los aprecias, porque es que, está en la concatenación, si están bien hechos, sobre todo, que claro que te ríes, pero pierdes, pierdes por el camino, entonces no es para ver, me voy a poner a ver, la, pues eso no sé que puede durar, las doce horas de corto, las quince horas, las veinte horas, las horas que sean, de corto de Tex Avery, no, hay que dosificarlo, hay que ver tres o cuatro, después otros cinco o seis, cuatro o cinco, porque es que, es que es para recrearse, en la invención, y estamos hablando de años treinta, cuarenta hasta el cincuenta y cinco, o sea que fíjate, la época, qué avanzado, qué moderno, y qué divertido, y qué genial, era este, este buen señor, pues nada más, pues eso, si el vídeo te ha gustado, le puedes dar al me gusta, si te interesan los asuntos que vamos tratando en el canal, pues te puedes suscribir, si conoces gente a la que le puede interesar, le puedes hablar de nuestra existencia, por si se quieren también sumar, a esta historia que vamos componiendo día a día, entre unos y otros, y nada más, por mi parte, gracias por la atención, y nos vemos en otro vídeo, un saludo. ¡Gracias! ¡Gracias!